Lo ideal sería que, siguiendo el programa, para que haga una breve presentación, se le pase la imagen y la palabra a José Tudela, al que antes hemos visto que estaba preparado ya. Aquí estoy. Pues adelante, Bepe. Pues muchísimas gracias, Oscar. Bien, yo lo primero que quiero es congratularme, congratularme de la posibilidad de tener esta jornada. Una jornada que para nosotros es importante, porque seguimos con muchísima intención el proceso constituyente chileno. La Fundación Manuel Jiménez Zabat, desde sus inicios, quiso prestar una atención especial a todo lo que sucede en el continente iberoamericano y, de hecho, queríamos formar parte de esa gran comunidad que es la lengua española desde nuestra asignatura, desde nuestras materias. Por eso, me congratulo, además, esta tarde especialmente, de poder ver, de poder tener delante de mí al profesor Neus, que ya colaboró, tuvimos la fortuna de que colaborase con nosotros en el último cuaderno de la Fundación Manuel Jiménez Zabat. Y, por supuesto, también con los profesores Couso y Busk, que, gracias a esta tecnología, alguna ventaja teníamos que sacar de esta desgraciada experiencia, pero en los minutos antes previos lo pensaba. Esto seguramente hace un año, aunque se podía hacer, no lo hacíamos. Hoy lo hacemos y lo hacemos ya con naturalidad. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias por compartirlo, que, repito, es una experiencia para los españoles extraordinariamente interesante y, especialmente, para la Fundación, por lo que tiene de mantener ese vínculo que, desde el principio, quisimos tener con Iberoamérica y, especialmente, en este caso, con Chile, en donde ya desarrollamos alguna actividad. Por supuesto, este agradecimiento tiene que extenderse a la UNED, a su Departamento de Derecho Político y, como no, a don Óscar Alzada, que ha sido ya compañero de viaje en algunas de nuestras más importantes iniciativas y que, para nosotros, es siempre un timbre de orgullo que pueda estar con nosotros. Por lo tanto, esta tarde es especialmente satisfactoria por todo, por poder seguir trabajando con la moneda, aunque sea a distancia. Esperemos que en el mes de abril nos podamos ver, nos podamos coincidir personalmente. Hola, María, también. A ti ya no te digo nada, porque es casi de la casa. Y, por supuesto, con nuestros invitados chilenos, que nos van a deparar, seguro, una tarde del mayor interés. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a José Tudel Aranda, que no son de cortesía. La Fundación Manuel Jiménez Abad viene colaborando con nosotros. Cuando digo con nosotros, no es solo con el Centro de Estudios de Partidos, también con la revista Teoría y Realidad Constitucional y con diversas iniciativas que el Departamento ha cometido, con el interés, el rigor y la seriedad que se corresponde al prestigio que tiene esta Fundación desde que cogió su timón José Tudela. José, un millón de gracias. Y te seguiremos pidiendo cosas y sabemos que seguirás ayudando. Y ahora vamos a... Yo querría decir unas palabras antes de empezar, que es lo importante. Yo creo que es un auténtico honor para el Centro de Estudios de Partidos, del que soy... Oscar, perdona un momento, Oscar. Lo que tú digas. Sí, es que me está llegando un par de mensajes y además veo que el número de participantes es bajo y me dicen no me dejan ingresar. No sé si se ha dado el permiso de ingreso, porque veo que está en solo ocho ingresados y me están llegando mensajes de gente que no puede ingresar. Bueno, me están diciendo a las personas que aquí entienden de esta tecnología que lo están solventando, que lo están ingresando. Supongo que necesitarán unos minutos para acabar de incorporarlos. Y entonces estas palabras que pensaba decir yo, de cortesía brevísimas, pues tendrán algún minuto más para que se incorporen, que es lo importante, ¿verdad? No, decía que es un honor para nuestro Centro de Estudios de Partidos Políticos, del que soy presidente de honor. Como todos sabemos, cuando alguien es presidente de honor significa que no pinta nada. Pero, en cualquier caso, creo que se me hace el honor de coordinar, presidir, moderar, más bien, este acto. Y creo que, ya que hay algún minuto adicional para que se incorporen los que van a escucharnos, quiero deber decir que todo esto ha sido posible gracias a nuestro rector actual, Ricardo Mayral. Bueno, primero porque fue el impulsor del Centro de Investigación, que no tenía ningún Centro de Investigación en la Facultad de Derecho, y nos pidió que creáramos uno, y le contestamos creando este, con la vista puesta, con el Centro de Estudios de Partidos, que hay en la Universidad de Düsseldorf, con el que, de alguna forma, estamos hermanados, el Centro Nuestro y el Centro de Düsseldorf, ¿verdad? Y porque, además, el excelente rector que tenemos, Ricardo Mayral, entre los esfuerzos que está desarrollando con un método muy preciso, es intentar extender la actividad, la presencia y la docencia de nuestra universidad en América Latina. Y, por tanto, a él, actos como este le encantan. Le parece que es parte de lo que se debe hacer en esta universidad. Y, pues, no creo que nos esté oyendo el rector, pero, Ricardo, por todo, siempre un millón de gracias. Creo, sinceramente, que no hemos tenido un rector como tú, nunca. Estás tirando de la universidad con una fuerza enorme. Este año es el año que más crece la matrícula en nuestra universidad. Ya éramos hace mucho tiempo en la universidad española con más alumnos y tal. Bueno, pero hay unos protagonistas en este acto, que, desde luego, no soy yo, que son los tres prestigiosos profesores chilenos de derecho constitucional que van a protagonizar, exponer, argumentar, debatir. Carlos Juneus, Javier Couso y Tania Busch. A los dos segundos los trato hoy por primera vez. Los he saludado a través de la pantalla hace un momentito. Y la verdad es que no había tenido la suerte, la fortuna, de poderles tratar, de poderles escuchar, que vamos a tener hoy. Mientras que Carlos Juneus es un excelente amigo desde hace mucho tiempo. Porque durante el pinochetismo él se exilió de Chile. Estuvo un tiempo, si no me equivoco, en las universidades de Heidelberg y de Siena. Y luego vino Madrid, donde había cientos y cientos, no sé si miles, creo que posiblemente miles, de exiliados chilenos, a los que un grupo de españoles ayudamos creando unas fundaciones, entre otras la Fundación Cipí, en que yo estuve de vicepresidente un tiempo, que presidía a Andrés Zaldívar. Y con la que logramos suficientes recursos para ayudar a aquellos chilenos. Pero Carlos Juneus no vino solo para no estar en Chile. Se interesó por la problemática de la transición española. Habló con muchos de nosotros. Entabló amistad con muchos de los demócratas que habíamos empujado para conquistar la democracia en España. Y con las ideas que obtuvo de todo aquello, produjo una magnífica monografía que se titulaba La unión de centro democrático y la transición a la democracia en España. Bien, pues yo he recomendado siempre la lectura de ese libro. Celebro mucho, querido Carlos, verte hoy por este modesto conducto y sobre todo poder escuchar los análisis sobre los que vamos a tratar. Que nos haga tu excelente cabeza. Por supuesto, también, sinceramente, celebro conocer y escuchar esta tarde a los profesores Javier Couso y Tomás Busch. Si les parece bien, vamos a dividir el debate en tres partes. Una primera sobre las causas del proceso constituyente y su desarrollo hasta ahora. Una segunda respecto del reglamento de la Convención Constitucional y el acuerdo de 15 de noviembre de 2019 con la regla de mayoría de dos tercios para aprobar las disposiciones constitucionales. Y luego, sobre los temas que cada ponente considere más relevantes, pues con toda libertad, los tres ponentes desarrollarán un debate que será interesantísimo, que yo moderaré, pero sobre todo me moderaré a mí mismo para no estropear el debate. El debate se tiene que hacer entre los que conocen bien la problemática que hay en este momento de cambio de constitución en Chile. No los españoles, que parece que somos muy importantes porque tenemos aquí unos aparatitos y sabemos de esto poco porque, desgraciadamente, los medios de comunicación españoles están informando muy poco de esto. Así es que, con permiso del técnico, que es el que sabe manejar estos aparatos, le pido que conceda la imagen y la palabra a Carlos Juneus y yo, si les parece bien, sugiero que cada uno hable en torno a 15 minutos. Yo llevaré un poco el control del reloj, pero, en fin, con una mínima flexibilidad y luego iniciamos un debate que veremos el tiempo que requiere, sobre el cual, por tanto, no tenemos prefijada una limitación de tiempo. Querido y admirado, Carlos, estás en el uso de la palabra. Muchas gracias, Oscar. Me alegro mucho de esta oportunidad y la invitación de ustedes de participar en este encuentro y por vuestro interés por analizar el proceso constituyente chileno. Yo sé que tú has tenido mucho interés en esto hace tiempo y por el desarrollo de Chile, especialmente los años negros de la dictadura. Este es un hecho de la mayor importancia para nuestro país, no solamente porque se reemplazará la constitución de 1980 impuesta por la dictadura de Pinochet y todavía vigente con importantes enclaves autoritarios, sino que también por primera vez en nuestra historia constitucional tendremos una constitución redactada por representantes elegidas por la ciudadanía. Las tres anteriores constituciones, la de 1833, de 1925 y la de 1980 no lo fueron. Por tanto, estamos en lo que Stefan Schweif llamaría un momento estelar de nuestra historia republicana. Y en esta oportunidad por la división, por la organización del coloquio que ha hecho Oscar, me referiré a dos puntos. Uno, un breve recuento del proceso constituyente en marcha para introducir a esto. Y en segundo lugar, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes tenemos un proceso constituyente? Y el tercero que me lo dejaré para más adelante es más político, es más de realidad constitucional como dice la revista fundada por Oscar hace mucho tiempo y tiene que ver con la presidencia y el desempeño del presidente Piñera. respecto al primer punto del proceso constituyente, este fue gatillado, fue producido o puesto en marcha por presiones desde abajo siguiendo los conceptos de la teoría de la transición de Rastow, expresaba en las masivas manifestaciones de protesta del 18 de octubre del 2019 conocidos como el estallido social y por acuerdos desde arriba siguiendo esa teoría que fueron alcanzados el 15 de noviembre de ese año el acuerdo por la paz social y una nueva constitución suscrito entre los presidentes de los partidos de gobierno y oposición. Dicho acuerdo convocó un proceso constituyente que comenzó con un plebiscito que se realizó el 25 de octubre pasado en el cual una amplia mayoría se manifestó a favor de una nueva constitución y que esta sería redactada por una comisión constitucional con todos los representantes elegidos la otra alternativa era que fuera solamente la mitad de ellos y el resto fueran parlamentarios hubo una participación relativamente alta considerando el contexto que vivíamos de pandemia y enseguida un país que ha estado con baja participación política hace mucho tiempo cerca del 80% se manifestó a favor de cada una de estas dos alternativas las elecciones para los constituyentes se realizarán el próximo 11 de abril ocasión en la cual también se elegirán los gobernadores regionales la primera elección de esta autoridad establecida por una reciente reforma constitucional una de las decenas que han habido desde la primera de 1985 el 2019 junto con ser un año constituyente se realizarán además elecciones municipales parlamentarias y presidenciales que causarán mayores complejidades la convención tendrá 155 convencionales elegidos por distritos establecidos para la elección de diputados con sistema proporcional y regladón para la asignación de los convencionales tendrá como como dijo un reglamento que será aprobado por los dos terceros convencionales así como también las disposiciones de la nueva carta fundamental esta se redactaría en un plazo nueve meses con una extensión de tres meses si fuese necesario y posteriormente en el 2012 en algún momento se sometería a plebiscito ¿por qué factores llevaron el proceso constituyente? la demanda por una nueva constitución fue una antigua aspiración de los partidos de la actual oposición que no se concretó por la el rechazo a la derecha que sólo aceptaba reforma a la carta fundamental el anterior gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que estuvo entre el 2014 y el 2018 inició un proceso constituyente que incluyó la realización de numerosos cabildos ciudadanos a lo largo del país aunque con baja participación y que concluyó con un anteproyecto que fue enviado al Congreso antes de que terminara su mandato la nueva constitución no estaba considerada en el programa del presidente Piñera y como dije antes este fue gatillado provocado por el estallido social del 18 de octubre que que fue gatillado por un hecho puntual menor el aumento de la tarifa del metro que fue el precipitante de un conflicto latente en la sociedad que remeció al país paralizó al presidente Piñera y rápidamente se expandiría a un conflicto social de una envergadura muy superior a los anteriores que tuvo Chile desde el restablecimiento de la democracia en 1990 los manifestantes se protestaron por los altos costos de la educación y los servicios de salud por las bajas pensiones que entrega la administradora de fondos de pensiones instituciones privadas sin fines de lucro exigiendo su fin por los avisos de casas comerciales y la colusión de precios por diversas empresas de diversos rubles llegando a temas tan triviales pero también de uso de todos los chilenos como el papel higiénico y los pañales también se protestaron contra las empresas contra las empresas que proveen bienes públicos por falla en su mercado en sus servicios consecuencia ningún hogar quedó fuera del alcance de alguno de estos abusos y por lo tanto fue interpretado por esas manifestaciones el 25 de octubre más de un millón de personas se quedó con Santiago la mayor manifestación desde la campaña del no plebiscito del 5 de octubre de 1988 que gatilló el fin de la dictadura resurgieron en esa oportunidad con nuevos bríos las reivindicaciones feministas y las demandas ahora se concentraron en la exigencia de una nueva constitución los manifestantes no portaron banderas de partidos tampoco participaron dirigentes o parlamentarios esto confirmó de una manera evidente el alejamiento de los partidos respecto a la ciudadanía que se había manifestado antes y la disminución progresiva de la participación electoral desde mediados de los años 90 durante este conflicto el presidente Peñera tuvo un mal desempeño digo poor leadership dice Helms en un libro del 2012 porque ese día el 18 de octubre se mantuvo la moneda sin tomar decisiones convencido que la situación social se calmaría con el poder de las horas incurrió en un horror garrafal porque el conflicto social se agrevó con graves hechos de violencia que se extendieron como un relleno de pólvora no solamente en Santiago con destrucción de numerosas estaciones del metro supermercados y recintos públicos por la noche decretó el estado de emergencia en Santiago con la finalidad de restablecer el orden público y nombró un general de ejército a cargo de ello por primera vez desde la dictadura los militares salieron a las calles con ese objetivo un hecho del mayor simbolismo político porque en un amplio segmento de la ciudadanía estaba vía la memoria de aquellos años fue el primer estado de excepción constitucional en la capital de Chile desde 1990 Piñera rompió su silencio a las 0.15 horas del día siguiente con un breve discurso y tuvo otro por la tarde en ambos discursos condenó los hechos de violencia sin referirse a las demandas de la ciudadanía al segundo día el octubre por la noche el 20 de octubre por la noche pronunció un excepción discurso este sería el tercero en el cual el presidente se extendió nuevamente en su condena a los hechos de violencia sin referirse al cuestionamiento que tenía la ciudadanía respecto a las limitaciones y debilidad del sistema político y del sistema económico sus palabras lejos de contribuir a la paz social aumentaron el conflicto social dijo el presidente comillas estamos en guerra contra un enemigo poderoso implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite que está dispuesto a quemar nuestros hospitales el metro los supermercados con el único propósito de producir el mayor daño posible cierro de comillas sus palabras fueron políticamente muy imprudentes porque podían ser interpretadas por los militares y la policía como un llamado a ampliar la fuerza para restablecer el orden público el general a cargo de la zona de emergencia tuvo que desmentirlo a la mañana siguiente para dar un mensaje a los soldados de no actuar en esa dirección ante una pregunta los periodistas les respondió que él respondió comillas en verdad soy un hombre feliz no estoy en guerra con nadie cierro de comillas el presidente Peñera y el ministro de defensa no valoraron estas palabras fue rápidamente llamado a retractarse y el general lo tuvo que hacer ahí quedó evidente como un general estaba más al día en la situación política que el primer mandatario la visión del conflicto social como expresión de violencia y una cuestión de orden público fue reiterada por el presidente Peñera en otros discursos incluso en los primeros meses del 2020 cuando antes que la pandemia del COVID-19 ocupara la agenda pública Peñera no apreció la naturaleza y la gravedad del conflicto social desconoció las demandas de la población y se empecinó en un camino de confrontación con una sociedad en la cual había un profundo malestar hacia el sistema económico y el sistema político en síntesis había un conflicto no entre el presidente y el congreso como lo concibe el profesor Juan Lís en el presidencialismo sino con conflicto entre la sociedad por una parte y por el otro el presidente y el congreso nacional no sé Oscar cuántos minutos me queda yo de censor soy muy malo y por tanto no te voy a privar del derecho a la libertad de expresión cuántos minutos necesitas para terminar esta interesantísima exposición que estás haciendo los 17 años de dictadura me han hecho ser muy celoso y respetuoso del derecho de censura que corresponde un par de minutos voy a terminar para que sea no faltaba adelante entonces ¿por qué se produjo el estallido social? hay diversas interpretaciones como ustedes comprenderán movimientos sociales vienen los estudios de los movimientos sociales etcétera eso fue producido por una tormenta perfecta representada por una crisis de legitimidad del sistema político y una crisis de representación del sistema político en términos politológicos el estallido social dio comienzo a una coyuntura crítica definida por Collier y Collier como un periodo de cambios significativos en un país que producirá legados muy importantes que perdonarán en el tiempo en este caso una nueva constitución que deberá asumir el doble carácter de la crisis que provocó el proceso constituyente y como dice la revista que tú fundaste hace algún tiempo atrás no solamente la teoría de la constitución sino que la realidad de la constitución es decir cambiar hacer cambios en sistema económico y en sistema político y esta crisis de legitimidad se veía y con esto voy a terminar por una crisis por el origen de este sistema que fue impuesta por la dictadura y corresponde a uno de economía mercado puro en la tipología del INSS que es incompatible con la democracia y que este no se legitimó por el desempeño durante la democracia por los buenos desempeños por los buenos desempeños económicos entre los por una serie de debilidades entre los cuales destacan las desigualdades ya tendremos oportunidad de dar algunos datos y la crisis de representación se expresa en el desplome de la participación electoral en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2017 votó 49,1% el padrón electoral en una cultura civil y política caracterizada por el apoyo mediocre a la democracia y una baja satisfacción con su desempeño una baja confianza en las instituciones y en las élites políticas y en tercer lugar en el debilitamiento y fragmentación de los partidos yo decía y con esto culmino una coyuntura crítica establece que hay causas muy lejanas y las causas lejanas ya aludido a la constitución al sistema económico y también aludiría a una falla central una fractura en los gobiernos democráticos no dar financiamiento público a los partidos durante un cuarto de siglo y en la política al igual que en la física y en el espacio la naturaleza le tiene miedo al vacío y pronto se desarrolló un sistema de financiamiento ilegal de empresas y grupos económicos a candidatos parlamentarios de todos los partidos con excepción del Partido Comunista y también a los candidatos de las elecciones presidenciales del 2009 y el 2013 eso fue doblemente ilegal primero que no había financiamiento de partidos y dos porque fue hecho ustedes ustedes lo saben bien ¿cierto? a través de facturas por trabajos no realizados ¿no es cierto? eran por lo tanto delito tributario y con excepción de un caso que benefició a un partido todos los demás quedaron en la máxima impunidad con eso ese estallido ese escándalo que se dio a conocer en el 2015 se produjo ya un golpe muy contundente contra la imagen de los partidos políticos del Congreso y de los políticos en general dejo hasta ahí lo que yo quería decir ahora bueno un millón de gracias muy sinceras esto no es un tema de cortesía hemos estado aquí con toda la atención centrada en esta exposición densa clara interesante sobre las causas del proceso constituyente el desarrollo que ha habido hasta ahora la problemática que se ha planteado algunos temas le recuerdan a uno como es natural problemas que hemos vivido en España ¿verdad? cuando se ha hablado de la financiación de los partidos por ejemplo pues he tenido la sensación de que podíamos hablar de eso habiendo vivido experiencias prácticamente paralelas similares y gravísimas porque la calidad de un sistema de partidos es esencial para obtener la calidad de un sistema democrático luego Carlos te volveremos a escuchar en el debate que vamos a organizar como es lógico y natural te habrás quedado con muchas cosas sin decir porque te hemos dado muy poco tiempo y vamos con tu venia a pedirle a darle la palabra a Javier Couso que no es catedrático como tú de Ciencia Política de la Universidad de Chile sino que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales también de Chile y según tengo entendido también de la Universidad de Utrecht en Holanda así es que si Javier Couso le parece bien tiene nuestra venia para en un tiempo de aproximadamente 15 minutos un poco de caucho porque los celtíberos los minutos somos un poco bastante comprensivos pues exponer el temario que hemos hemos seguido hasta ahora pero como es natural desde su perspectiva y pudiéndonos aportarnos lo que jubile con toda libertad más interesante tiene la palabra consiguientemente el profesor Couso Muchas gracias profesor Alzaga en este lugar mis agradecimientos a la UNED y a la Fundación Manuel Jiménez Abad también a usted y a José Tudela por el honor de invitarme es siempre un gusto compartir con mi colega y amigo Carlos Uneus y con Tania Bush a quien conocí defendiendo su tesis de doctorado que recomiendo mucho me corresponde analizar el acuerdo que dio lugar al proceso constituyente chileno al acuerdo político del 15 de noviembre del año pasado así como a las características del proceso constituyente que tendrá lugar ya derechamente una vez que se instale la convención constitucional que es el nombre que recibe nuestra asamblea constituyente quisiera partir por explicar cómo el acuerdo político del 15 de noviembre fue hecho bajo condiciones dramáticas los niveles de protesta combinaron protesta pacífica masiva como la que aquella a la cual aludió Carlos un millón doscientas mil personas en una ciudad de siete millones es muy importante pero también con grados de violencia quema de iglesias estaciones del metro del subterráneo de Santiago en fin fue una época dramática con violaciones a los derechos de manifestantes cerca de cuatrocientas personas tuvieron daño ocular naciones unidas y el sistema interamericano de derechos humanos se movilizó para documentar y analizar las violaciones a derechos humanos que se produjeron lamentablemente esto era un ambiente que no tenía precedentes en los últimos treinta años de esa transición que el propio Carlos Neus denominó propia de una democracia semi soberana en este contexto el presidente Piñera en una de las pocas decisiones lúcidas que ha tenido francamente en el último par de años instruyó a su ministro del interior algo así como el jefe del gabinete Gonzalo Blumen a promover un acuerdo entre las fuerzas políticas donde jugó un rol muy importante además el presidente del partido de derechas más moderado de la coalición de gobierno de la innovación nacional Mario Desbordes jugó un rol importantísimo en persuadir primero al presidente Piñera de que un proceso conducente a elaborar una nueva constitución podía ser una salida institucional a una crisis social y política que parecía fuera de control es difícil transmitir lo que fueron esos días anteriores al 15 de noviembre solo voy a dar un botón de muestra la embajada de la república argentina queda a dos cuadras de donde suelen ocurrir las grandes manifestaciones la plaza Italia Baquedano hoy día rebautizada plaza dignidad y el día 12 de noviembre un par de días antes de que empezaran a negociar una salida política institucional estuvo a minutos de ser saqueada e incendiada la embajada argentina ustedes comprenderán lo que habría significado para Chile que la embajada probablemente más importante por las razones geopolíticas obvias de la Argentina pudiera haber sido saqueada y quemada con el embajador en ese momento en la sede diplomática da una idea del grado de tensión de falta de control de la policía también nuestra policía como lo planteó un diario británico de derechas logró ser a la vez incompetente y brutal incompetente para controlar el orden público y brutal en su intento de hacerlo entonces digo esto para que tengamos una idea de lo importante que fue ese acuerdo político el acuerdo incluyó a un amplio abanico de partidos desde los partidos que son históricos herederos de la dictadura militar particularmente la UDI hasta sectores del frente amplio algo así como Podemos en España aunque se marginaron a último minuto de las negociaciones del Partido Comunista y un sector importante del Frente Amplio ¿por qué se marginaron? esto va a entenderse más cuando veamos las características que van a regular el proceso constituyente a lo que pasaré en un minuto más básicamente el acuerdo se logró a altas horas de la madrugada el día 15 de noviembre y plasmó los elementos esenciales que como adelantó Carlos incluyen que tanto el reglamento de la convención constitucional como el acuerdo sobre cada artículo de la nueva constitución requerirá dos tercios de los integrantes de este cuerpo constituyente eso es algo que exigió la derecha voy a explicar en un minuto por qué pero la contrapartida es que la derecha aceptó que en aquello en que no haya dos tercios de acuerdo de los constituyentes no regirá como regla por defecto la actual constitución es decir la constitución que Pinochet impuso el año 80 esos son los dos pilares el plebiscito habilitante de entrada que hemos tenido hace un mes exactamente un mes atrás fue algo que también la oposición a Piñera pidió quizá pensando que era importante no sólo preguntarle a la ciudadanía si quería o no una nueva constitución sino que más bien para estar seguros que no habría no echaría pie atrás la derecha una vez que el proceso incluyera la consulta a ciudadanas vamos ahora a las características porque tenemos tiempo acotado las características del proceso constituyente chileno yo diría que son las siguientes es un proceso altamente regulado esto fue lo que llevó a sectores de izquierda como el partido comunista y parte del frente amplio a no suscribir el acuerdo ellos han planteado que este proceso no es suficientemente soberano en términos más teóricos dirían que no es un ejercicio del poder constituyente originario sino que derivado más allá del debate teórico constitucional interesante que implica esa distinción diría que la filosofía que estuvo por parte de la derecha detrás de esto era evitar las experiencias constituyentes bolivarianas esto es las de Venezuela bajo el liderazgo de Chávez del año 99 la de Ecuador bajo el liderazgo de Rafael Correa del año 2008 y la de Bolivia bajo el liderazgo de Evo Morales del 2009 para la derecha chilena y diría yo incluso otros sectores de centro esos procesos son causan mucha preocupación porque simbolizan el ejemplo de líderes carismáticos radicales que utilizan una asamblea constituyente para destituir todos los otros poderes y tratar de tener un control casi completo del sistema político es importante para una audiencia española recordar que Roberto Viciano y Rubén Martínez Dalmau dos constitucionalistas entiendo de la Universidad de Valencia fueron asesores de estos tres procesos constituyentes propios de lo que denominamos en la región latinoamericana el socialismo del siglo XXI las democracias bolivarianas básicamente democracias radicales cuyas constituciones ponían un fuerte énfasis en la unidad del poder más allá de la separación de los poderes en palabras de Martínez Dalmau y Roberto Viciano Montesqueda estaría obsoleto si uno realmente quiere derrotar a las grandes corporaciones grandes compañías internacionales globales que controlan la economía de países del sur global debe haber una unidad de poder alrededor del presidente por otro lado la oposición puso mucho énfasis en la hoja en blanco esta idea de que si no hay acuerdo de dos tercios para incluir una norma en la nueva constitución no regirá por defecto la carta autoritaria impuesta por la dictadura militar el proceso continuó con una mesa técnica que tradujo los acuerdos a normas jurídicas que eventualmente fueron adoptadas en una reforma constitucional una reforma a la actual constitución del año 80 en un título del capítulo de reforma el título es interesante se llama del procedimiento para elaborar una nueva constitución política de la república entonces tenemos que en la constitución vigente hay una especie de sección del capítulo de reforma que se llama del procedimiento para elaborar una nueva constitución son 13 artículos del 130 al 143 en ellos estaba establecido el primer paso que hemos concluido hace un mes esto es un predicito habilitante del proceso constituyente donde se le preguntó al país si quería o no una nueva constitución y luego si el órgano que iba a redactar esa nueva constitución iba a ser una convención mixta integrada por partes iguales por el actual congreso nacional y un grupo de personas elegidas al efecto o por un cuerpo enteramente elegido para elaborar una nueva constitución como Carlos mencionó para grata sorpresa de los que hemos estado empujando la necesidad de una nueva constitución en Chile cerca del 80% planteó que estaba de acuerdo con una nueva constitución esto es muy importante políticamente y para el éxito del proceso porque es muy difícil que después de que el 80% de los votantes repudiaron la actual constitución fracase el proceso nos quedaríamos con un doble fracaso un fracaso del proceso constituyente de una nueva constitución y el fracaso de la constitución vigente que ya fue repudiada esto es extremadamente importante entonces el nivel de contundencia que tuvo el resultado del plebiscito habilitante por otra parte es interesante añadir que los 155 integrantes que tendrán la convención constitucional que es el nombre de nuestra asamblea constituyente fíjense que se evitó denominar asamblea constituyente a lo que en realidad es una asamblea constituyente porque por la mala tensa que tenían las últimas tres asambleas constituyentes que hubo en la región latinoamericana las que mencioné pero lo interesante del proceso es que después de la reforma constitucional que formó el acuerdo del 15 de noviembre el congreso decidió que fuera bajo reglas de paridad de género la elección de esta convención que va a elaborar la nueva constitución hasta donde tengo noticia es la primera vez en la historia constitucional del mundo que una asamblea constituyente será elegida con reglas que aseguren variedad de género también se ha planteado y está aún en proceso legislativo la posibilidad de integrar unos escaños reservados para pueblos originarios algo importante en un país como Chile donde cerca del 12% de la población se auto identifica como indígena el mecanismo electoral será proporcional con cifras repartidoras lo que busca lo que es bastante razonable porque acá no se busca gobernar se busca más bien representar y deliberar y aprobar una nueva constitución dicho esto vamos ahora consciente que me quedan dos o tres minutos a los límites que el acuerdo político dispuso esta convención el primero es que la convención no puede alterar los quórums los dos tercios ni los procedimientos a hoja en blanco para su funcionamiento y para adoptar los acuerdos clave es y acá vemos como esta filosofía anti bolivariana si se quiere la convención no podrá intervenir y ejercer ninguna otra función o atribución de órganos o autoridades establecidas en la actual constitución como único objetivo el único rol que tiene la convención constitucional es deliberar discutir y sancionar una nueva constitución mientras no entre en vigencia la nueva constitución y recordemos una vez que termine su procedimiento de discusión el texto que acuerde deberá ser ratificado en otro plebiscito esta vez con voto obligatorio por la ciudadanía o sea es un procedimiento extremadamente arreglado que consulta mucho a la ciudadanía pero lo clave es que mientras no entre en vigencia la nueva constitución después del plebiscito ratificatorio la constitución actual seguirá plenamente vigente y la convención no podrá negar la autoridad o modificarla esto es demasiado importante lo que viene ahora es que el texto de la nueva constitución deberá respetar el carácter de república esto es separación de poderes y el régimen democrático así como los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigente y las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas finalmente cabe destacar que se introdujo un mecanismo de resolución de controversias que pudieran suscitarse al interior de la convención constitucional respecto a las reglas que lo regulan y una cuarta parte de los integrantes puede pedirle a cinco ministros de la corte suprema que van a ser elegidos por sorteo que resuelva la reclamación en síntesis yo diría que en términos de derecho constitucional comparado este procedimiento tiene mucho se inspiró bastante en el proceso sudafricano que también tenía dos tercios que también tenía un órgano de resolución de controversias que también era arreglado ellos tuvieron una constitución interina nosotros no ellos tenían un mecanismo de desbloqueo de desempate que no tuvieron que utilizar porque hubo acuerdo al final pero en Chile yo diría la inspiración fue el modelo sudafricano diría yo en este sentido es un procedimiento de elaboración de una nueva constitución novedoso muy constreñido políticamente como lo son todos por lo demás que mi juicio otorga la posibilidad de elaborar por primera vez en democracia y en un proceso participativo en toda la historia de Chile nunca hubo una asamblea constituyente una carta fundamental que todos podamos considerar que es digna de la adhesión de toda la ciudadanía muchas gracias muchas gracias son las que tenemos que darle nosotros y muy sinceras al profesor Javier Couso por esta intervención por esta exposición yo diría que interesantísima admirablemente sistemada sistemática que a mí me traía el recuerdo de la clasificación de Levenstein entre las constituciones originarias y las constituciones derivadas y toda la problemática que Levenstein ve ahí y que me parece que para el debate final que vamos a tener pues ha dejado un material riquísimo que se puede aprovechar por los intervinientes he tomado buena nota de algo que yo no sabía que es que la cámara constituyente va a ser de igualdad de género va a ser paritaria y me parece excelentemente en primer lugar porque así rectificamos el programa que tenemos hoy nosotros que por las razones que sean pues somos todos varones menos Tania Butch a la que le vamos a dar la palabra a continuación no hay igualdad de género y ciertamente mea culpa mea culpa mea grandísima culpa yo soy un forofo de la igualdad de género tengo tres hijas no tengo ningún hijo tengo una esposa y por eso soy forofo de la igualdad de género porque estoy gobernado plenamente por las señoras en este caso lamento que la mayoría sea masculina pero a cambio le voy a dar ahora la palabra a Tania Bus presidenta de Corporación Fundamental el Centro de Justicia y Derechos Humanos de Chile y secretaria de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y si necesita algún minutillo más que los 15 que de forma verdaderamente admirable se están cumpliendo por los intervinientes pues se los daremos en pro de la aplicación de ese principio de igualdad que va a presidir en la Cámara Constituyente muchas gracias de nuevo profesor Cous a ver donde tenemos el que maneja la Cámara a doña Tania Bus quien nos la necesitamos pues no parece que habrá algún problemilla técnico quizá se tiene que hablar ella para conectarse me dicen aquí si me está ella escuchando Tania di unas palabras y te conectas ¿es así? quizá no nos oye puede tener puede tener problemas con su dispositivo de audio nuestro técnico se acerca aquí porque los que sabemos derecho constitucional de estas otras cosas no sabemos nada muy buenas Tania voy a suponer que me está oyendo tiene usted problemas con su dispositivo de entrada y salida de audio he visto por cámara que tiene unos cascos conectados le recomiendo que se desconecten los cascos y pruebe a ver en la barra de herramientas de zoom que está en el extremo inferior del display del software si tiene tanto el micrófono conmutado como la cámara parece que necesitamos algún consejo concreto que precisará ella sí que está hablando porque se ve en el micrófono que ella está hablando pero por lo que sea no la oímos me dicen que se nota que se percibe que ella está hablando pero que no la oímos el sistema me dice que está bien había hablado antes no entiendo qué pasó bueno Tania que te teníamos escondida perfectamente estás en el uso de la palabra mil disculpas en nombre de no sé qué tecnología de última generación que no funciona muy bien y somos todo orejas para escuchar con la máxima atención cuánto nos expongas bueno muchas gracias a la UNEA y a la Fundación Manuel Jiménez Amado por este espacio de reflexión sobre el proceso constituyente chileno por la invitación y por el interés de acuerdo de la estructura de la repartición que hicimos de las temáticas yo voy a abordar los contenidos constitucionales que van a marcar la disposición constituyente chilena y fue un desafío y fue un desafío presentarlos a través de una estructura que no sea un listado solamente de temáticas sino que de un panorama general esto no me va a permitir profundizar quizás en cada uno de los temas porque son bastantes pero habrá espacio de espero para ello en el momento del debate voy a plantearlo esto en una estructura que voy a exponer ahora primero un diagnóstico desde donde partimos esta discusión constitucional y ahí sería y para mí sería importante distinguir el itinerario de cambio constitucional en el que estamos ahora del proceso constituyente ya que yo entiendo que un proceso constituyente como un conjunto de hechos ideas fenómenos políticos y cambios jurídicos y sociales que conlleva una nueva constitución y en ese sentido entiendo que es algo más es algo más extenso que el itinerario de cambio constitucional que iniciamos en octubre del 2019 y luego quisiera hacer una exposición estructurada de los temas centrales de discusión que clasifiqué en los consensos las controversias y las novedades pensando en desde cuándo estamos hablando de esto y por qué y qué nivel de acuerdo o desacuerdo pueda haber como les decía yo creo que el proceso de cambio constitucional en Chile no parte en octubre de 2018 sino que ahí se estalla o cataliza el itinerario constitucional pero está instalado ya desde hace décadas en la discusión política y académica la demanda de cambio constitucional en Chile acompaña toda la vigencia de la constitución de 1980 que se prepara como sabrán quienes hayan estado atentos cierto al proceso chileno la constitución de los 80 se prepara con un grupo de juristas afines a la dictadura que van a sesionar desde el año 76 en adelante desde ese mismo momento hubo constitucionalistas y políticos demócratas que opusieron resistencia al proyecto constitucional autoritario y que lo discutieron presentaron propuestas publicaron documentos con sus reflexiones y fueron esas propuestas las que fueron luego la base para las sucesivas reformas que intentaron desmantelar en lo que se pudo el proyecto constitucional de la dictadura que no son pocas y en ese sentido quiero decir que la reflexión sobre cambio constitucional en Chile aparece incluso antes de la vigencia de la misma constitución la opción de transición que toma Chile de mantener la constitución de 1980 tuvo como consecuencia la imposibilidad de lograr patriotismo constitucional en Chile permaneciendo esta incomodidad constitucional que con el tiempo se fue incrementando y esto creo que también explica otra característica particular del proceso chileno y es que no existe un liderazgo que impulse el proceso a diferencia de otros procesos constituyentes latinoamericanos muy temidos como señalaba Javier antes no irrumpe esta demanda sino que sedimenta se instala lentamente en la comunidad política y me parece importante recordar la duración del proceso porque permite incorporar a este largo proceso reflexión en torno a los contenidos de la nueva constitución se debe entonces la crisis constitucional chilena no solo a un espontáneo descontento y eso lo podemos discutir sino que más bien extraordinario y un evento repentino y extraordinario que aparece en octubre sino que más bien a la incapacidad de la constitución y el modelo que se impone de proveer los bienes públicos que demanda la ciudadanía específicamente incapacidad para proveer igualdad en su dimensión de igualdad material específicamente provisión de derechos sociales y de igualdad política porque el sistema de distribución del poder de la constitución de los 80 no ofrece canales de participación no ofrece instituciones que cobijen nuestros desacuerdos y nos permitan tomar decisiones colectivas que luego consideremos legítimas se trata en los términos de negreto de una crisis de desempeño del régimen constitucional que se fue agravando en el tiempo el malestar social por la desigualdad política y social que se expresó en la crisis de octubre del año pasado fue traducido en una demanda por un cambio constitucional ¿por qué la demanda de ¿por qué es posible traducirla en una demanda constitucional de octubre a noviembre? yo creo que es por la desedimentación de la que hablaba de la discusión de la élite política en el tiempo y también y de forma muy importante Carlos también lo mencionaba por el proceso de deliberación previo del proceso fallido del cambio constitucional de la presidenta Bachelet que tuvo que permitió una pedagogía constitucional y que permitió que la ciudadanía pudiera tomar una conciencia en la dimensión constitucional de la desigualdad yo creo que la gran demanda constitucional que proviene de la ciudadanía y que está ahí en octubre es la demanda por un cambio en el rol del estado del estado subsidiario o en estado social con ese contexto quiero identificar las principales críticas o características de la constitución del 80 primero la deficiencia en la profundidad democrática una democracia exclusivamente representativa prácticamente sin institución de participación ciudadana hostil hacia los partidos políticos los enclaves autoritarios que protegían el proyecto constitucional de la dictadura han sido progresivamente desmantelados pero hay algunos elementos relevantes que todavía permanecen entre los que quisiera destacar las leyes orgánicas constitucionales y los quórums supermayoritarios que requieren cuatro séptimos de diputados y senadores en ejercicio lo que obstaculiza la modificación del legado autoritario considerando que cuatro séptimos primero es un cuórum altísimo y segundo que la mayoría de estas leyes orgánicas constitucionales fueron aprobadas en los últimos meses y hasta días de la dictadura y lo otro es la cultura binominal voy a explicar un poco eso el sistema binominal era un sistema electoral que forzaba el empate pero permeó de tal manera y fue modificado el año 2015 pero permeó de tal manera la cultura constitucional y política chilena que hasta hoy día tendemos a funcionar en una lógica de empate eso por una parte luego el estado subsidiario en la forma en que se entendió en Chile con una interpretación economicista y abstencionista del principio de subsidiariedad sin su contraposición de solidaridad que otorga una posición privilegiada a la iniciativa privada y cuya interpretación constitucional doctrinaria hegemónica fue por largo tiempo la de una obligación estatal de abstención cuando hubiese materias en que los privados estuvieran dispuestos a proveer bienes públicos y la insuficiencia finalmente de los derechos sociales que la constitución reconvierte en derechos de libertad es decir no hay derecho al trabajo y libertad no los consideraba la constitución en del 80 verdaderos derechos sino meras aspiraciones demagógicas si uno lee las actas de la de la comisión de la esto ha ido cambiando con el tiempo la interpretación constitucional pero sigue siendo una de las demandas más sentidas en fin la discusión sobre los contenidos del cambio constitucional ha sido principalmente académica pero también ahora política y ciudadana y se ha generado y la reflexión académica que se ha generado por este largo proceso del que hablaba en torno a mecanismos y contenidos de la constitución de 1980 es amplísima alguna incluso antes del 1980 y en la última década la cantidad de publicaciones sobre contenidos y propuestas es inabarcable son decenas de libros sobre propuestas de cambio constitucional entonces en este contexto yo voy a hacer una un repaso estructurado sobre cuáles son los temas previsibles que se abarquen o donde van a van a estar los ejes de la discusión constitucional primero voy a hablar de los consensos es decir cuestiones sobre respecto de las que la mayoría de las élites académicas y políticas están de acuerdo que hay que avanzar aunque tengan matices hacia dónde respecto a la parte dogmática hay cierto consenso en poner una cláusula de estado social y reconocimiento de derechos sociales pero eso también está dentro de las controversias habrá que avanzar alguna forma de reconocimiento de los pueblos de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios pero tampoco hay mucha claridad de cómo y hasta dónde en cuanto al estatuto del poder una de las cosas que se está discutiendo mucho es el régimen político de un presidencialismo latinoamericano o hiperpresidencialismo hacia dónde nos deberíamos mover el sistema presidencial o semipresidencial ahí Carlos tiene mucho más que decir que yo en cuanto al proceso legislativo va a haber una discusión sobre la eliminación o racionalización de los quórums supramayoritarios la profundización de la democracia a través de incorporación de instituciones de participación directa Chile tiene una democracia de muy baja intensidad y sin canales formales de participación lo que deja a la ciudadanía un poco obligada a la calle descentralización territorial el Chile tiene un nivel de concentración política a nivel central que impacta en la igualdad política inmaterial ahí yo sé que José Tudela tuvo una publicación importante de donde participó con el caso chileno Esteban y señor Lodovic yo simplemente dejo ahí expresado que eso va a ser algo muy importante y también uno de los puntos claves va a ser que sabemos que hay que avanzar pero no sabemos hacia dónde es en la jurisdicción constitucional y en la institución del tribunal constitucional ahora ¿dónde van a estar las claves o los puntos críticos? ¿dónde vamos a tener discusiones intensas y estamos teniendo ya en los foros en los centros de pensamiento discusiones intensas? el primer eje modelo Estado social modelo Estado subsidiar un tema que ha concentrado el debate es el de la constitución económica y la racionalización de los derechos relativos a la propiedad la constitución chilena tiene un refuerzo de la propiedad muy intenso la dogmática constitucional chilena ha fraugado el concepto de orden público económico para referirse a un conjunto de principios de esta subsidiariedad economicista obsesionista y de un conjunto de disposiciones constitucionales que hacen una especie de armadura a la propiedad tiene restricciones especiales a la intervención del Estado en materia económica y aunque incluso algunos de estos contenidos son interpretaciones constitucionales que van más allá del texto constitucional en su protección a la iniciativa privada y la propiedad esta protección reforzada a la propiedad privada está dentro de las cosas que está dentro de la resistencia al cambio constitucional y que los sectores o al menos yo creo que debe racionalizarse para poder armonizarla con los intereses colectivos esto también por supuesto se relaciona con otros temas que serán relevantes como el medio ambiente y los modelos de desarrollo otro eje muy muy importante que se toma la agenda hoy día derechos sociales y sobre todo sus garantías en Chile todavía hay gente que sostiene en la academia y publica que los derechos sociales no son verdaderos derechos pero ya hay un cierto consenso en que hay que actualizar a la constitución de 1980 a los aportes del constitucionalismo social del siglo XX y aportes que estaban más o menos contenidos en la constitución anterior de 1925 y aunque existe cierto consenso en que esta actualización debe realizarse lo que genera la mayor discusión es cuáles van a ser sus garantías si estos van a ser o no van a ser justiciables como se van a garantizar si van a ser directrices si van a ser garantías propiamente tales esto también está esto también está en el centro de la discusión aunque hay que decir que por la interpretación que han hecho los tribunales de justicia hoy día a través de la interpretación constitucional los derechos sobre todo el derecho a la atención sanitaria está siendo justiciable pero para quien tenga los recursos culturales y económicos de elaborar una estrategia judicial por cierto que es el problema de la judicialización de los derechos y otra cosa que va a estar que ha estado como muy presente en la discusión de las élites políticas y académicas son las autonomías constitucionales principalmente Banco Central y Tribunal Constitucional y esto es relevante porque como ha sostenido cierto Carlos en su trabajo el presidencialismo chileno ha sido menos intenso que en otros países latinoamericanos en parte porque el poder ha sido desplazado desde el presidente no hacia el Congreso sino hacia estas autonomías constitucionales que disfrazadas de técnicas cierto sustraen algo del poder o de la soberanía popular el modelo actual de lo constitucional tiene un punto relevante ahí una de las discusiones importantes ha sido de la organización del Banco Central y la otra es la mantención o eliminación del Tribunal Constitucional que en los últimos años paradójalmente porque fue rediseñado en el año 2005 en democracia ha modificado su autocomprensión dentro del sistema y ha adoptado un activismo judicial que ha frenado algunos proyectos relevantes para la ciudadanía lo que ha hecho que se le perciba como un freno a la implementación de políticas públicas con alta aprobación ciudadana que buscaban incrementar tampoco tanto la intervención estatal en materias como educación protección de derechos de los consumidores o derechos sexuales y reproductivos por pensar solamente algunos casos con alto perfil público y finalmente hay algunos que hay algo que he denominado las novedades o contenidos emergentes la discusión constitucional en Chile emerge con una dimensión ciudadana desde el año 2010 en adelante sobre todo con los movimientos sociales y movimientos estudiantiles de los 2011 particularmente desde ahí de la mano de la aparición de estos movimientos se rompieron en el debate público y fueron relevantes de la agenda política a los estudiantes los pueblos originarios los movimientos ambientalistas conflictos socioambientales con un claro elemento territorial y de descentralización también y en los últimos años el movimiento feminista que han impactado en el proceso constituyente y que también han traducido sus demandas al lenguaje de los derechos la incorporación al debate de los grupos tradicionalmente excluidos o soberdenados la influencia de procesos constituyentes del nuevo constitucionalismo latinoamericano y la aparición de nuevos derechos sociales como podrían ser cierto la vivienda el agua permiten prever que el proceso constituyente también tendrá como contenidos importantes a discutir cuestiones relativas a la inclusión como derechos de los migrantes personas en situación de discapacidad de las mujeres sobre todo la democracia paritaria y la paridad como elemento estructurador no solo como principio sino que también como elemento estructurado de la organización de los órganos del Estado así como la discusión de otros derechos como de la naturaleza o colectivos que uno ve cuando ve estas manifestaciones por la nueva constitución o qué es lo que desde los ciudadanos de a pie y las organizaciones sociales se levantan como tema como se aprecia los temas controversiales o nuevos entre comillas tienen que ver con los ejes principales del malestar constitucional chileno una democracia deficitaria que no ha permitido la igualdad política real de todos los sectores en la formulación de la voluntad pública y por otro lado la definición del reino del Estado en la provisión de bienes públicos básicos en un contexto de un país con niveles de desigualdad que se han vuelto intolerables para la ciudadanía así lo expresado en la calle a través de las masivas manifestaciones y luego en las urnas con un contundente resultado a favor de un nuevo pacto fundamental que modifique el eje de la acción del Estado es lo que se ha expresado en el estallido del proceso constituyente y posterior itinerario constitucional muchas gracias por su atención no muchas gracias a a ti ya sabes que los españoles hablamos de tuteo enseguida aunque conozcamos poco al otro profesor son nuestras malas costumbres me ha parecido interesantísima tu intervención que creo que sirve de pórtico excelente para ese debate que habíamos quedado en celebrar entre vosotros que es donde realmente se va a poder ver más en profundidad los pros y contras que tienen las diversas posibilidades tesis etcétera que están en juego verdad yo voy a decir dos o tres palabras que tendrán poco interés pero que se me han ido quedando en la cabeza según os oía y según he escuchado especialmente a Tania últimamente la mayoría reforzada que se exige en este momento para efectuar construir y aprobar la nueva constitución de dos tercios es una mayoría reforzada pero no es una mayoría súper extraordinaria vista como sabemos desde el ancho campo del derecho constitucional comparado yo no soy un especialista en esto pero recuerda mi mala cabeza que en Bélgica la constitución pide dos tercios para la reforma en Francia pide tres quintos que es un poco menos porque dos tercios es el 66,6 y tres quintos si no hago yo mal el cálculo es el 60% pero en Italia en cambio en segunda votación para reformar la constitución solo se exige la mayoría absoluta de cada cámara es decir que hay en esto no hay una doctrina unánime pero los dos tercios no son una excepción insuperable el tema que yo me planteo aquí y probablemente y lo pregunto a los que sabéis que sois vosotros tres es que básicamente escuchándos lo que se ve aquí es que hay un problema de fondo en la realidad chilena de desigualdad social de falta de respeto a los derechos sociales diríamos que naturales en el siglo XXI y que como es natural es absolutamente imprescindible que en esas elecciones para elegir la nueva cámara constituyente no se produzca mucha abstención porque la abstención que ha habido en Chile años atrás ha sido récord como sabéis mucho mejor que yo sino que hace falta una participación de los que de alguna forma están alejados de la vida política porque son los más pobres porque bastante tienen con plantearse sus problemas acuciantes pero que es necesario que acudan a las urnas y porque aquí hay un tema en definitiva de conseguir que la igualdad sea real en los términos al menos en que se entienden las mejores democracias de nuestra época no sé si estoy equivocado en esa importancia de conseguir esa participación y luego por último yo aconsejaría prestar atención en materia de derechos sociales a ciertos modelos europeos y en el caso de Alemania estoy improvisando me parece que lo lógico sería fijar mucho la atención en cómo están tratados regulados y desarrollados los derechos sociales por ejemplo en Alemania porque evidentemente Alemania tiene un peso en la historia de Chile que yo no olvidaré nunca una anécdota que he contado muchas veces y con esto termino lo que iba a decir y os doy la palabra a vosotros que cuando es elegido el presidente Patricio Alwin pues yo ya vaya tres años retirado de la política pero recibo una carta suya invitándome me dice que yo he ayudado mucho etcétera etcétera tal una carta muy cariñosa muy extensa que estoy invitado en el hotel que había al lado creo que ya no existe al lado del palacio de la moneda y que además estar invitado a todos los actos que se organizen etcétera etcétera personalidades de la moneda que termina entonándose y con la orquesta tocando la novena de Beethoven y de repente se ponen todos los chilenos de pie yo me puse también de pie llevado como es natural por el liderazgo chileno y cantan en perfecto alemán la novena de Beethoven esto yo creo que en ningún país de América Latina ni en ningún país europeo que no sea Alemania Austria y quizás Suiza es pensable yo lo he contado 20.000 veces y eso significa que Alemania es parte la cultura alemana es parte de la historia de Chile y de la formación de los chilenos y la constitución alemana y el desarrollo mediante las leyes pertinentes de los derechos sociales está francamente bien yo daría un consejo improvisado de quien no tiene autoritas para dar consejos de invocar una serie de precedentes en esa dirección y como todo el mundo por lo visto canta y sabe alemán pues si además se cita en alemán y tal porque es desarrollador y los alemanes podrán muy contentos y tal e irán a ayudar bueno y dichas estas pequeñas frivolidades que para eso está el moderador porque el moderador como no sabe en el fondo el tema pues tiene que decir estas cositas pues tienen la palabra los tres sabios Carlos Funeus Javier Couso y la sabia Tania Bus yo creo que un poquito de desorden en el debate es humano y yo que no soy alemán pues voy a respetar un poquito de desorden porque aquí lo que se trata es que las cosas que os parece que son más importantes en las cuales queréis matizar lo que ha dicho el otro queréis complementar queréis hacer lo que tal vez pues podáis hablar con cierta libertad yo creo que por aquello de que por algún sitio hay que empezar le damos la palabra a Carlos Funeus pero con el orden lógico en las actividades académicas pues puede pedir la palabra cualquier otro y en todo caso pues por supuesto aquí tenemos que oír a los tres más o menos por igual a Javier también a Tania también pero por alguien hay que empezar y por razones obvias dado como va el acto este iniciado le vamos a conceder la palabra si le parece bien a mi buen amigo Carlos Carlos tienes la palabra y vamos a ver si esta vez tiene función al sonido y te escuchamos todos muchas gracias Oscar muy interesante tus observaciones y la de mis queridos colegas y amigos yo quería volver a un punto que destacaba Tania yo lo planteé también en el en el mi exposición que es el tema que Oscar lo decía el tema de la desigualdad ese no es un tema menor porque está presente en la mayoría de las democracias occidentales y constituye como dijo como escribió Ronald la nueva expresión del conflicto de clase del siglo XX eso va a constituir las desigualdades y en Chile son extraordinariamente amplios son los datos que tiene son muy considerables a lo que hay en otros países por ejemplo el 1% de los chilenos el 1% más rico los que se llaman los super ricos en Estados Unidos tiene concentra el 28,7% del ingreso nacional en Estados Unidos es el 20% en España poco más del 6% si consideramos el 0,1% que Robert Dahl denomina los notables económicos en Alemania tienen el 13,6% en Estados Unidos menos del 10% y España apenas encima del 1% y lo que pasa es que no solamente la concentración económica sino que como plantea Dahl en una democracia hay billonarios multimillonarios no sé bibillonarios sino que la desigualdad tiene que estar dispersas el poder político tiene que estar separado del poder económico y en Chile están acumuladas el presidente Piñera es uno de los 11 billonarios que tiene Chile con un patrimonio de 2,8 billones de dólares que representa el 0,94% del PIB chileno Silvio Berlusconi que era otro billonario que entró a la política tardíamente y fue cinco veces presidente en el Consejo de Ministros tenía un patrimonio que era equivalente al 0,30% del PIB italiano o sea la tercera parte que tiene Piñera en Chile y para qué mencionar al magnate como si lo llamaban Donald Trump que tiene 3 o 4 billones de dólares cuya participación en el PIB de Estados Unidos sería el 0,022% del PIB o sea nada el patrimonio del PIB del magnate Trump en Chile en términos relativos serían aproximadamente 59 millones de dólares que tienen un par de ministros que han estado en el gobierno uno durante el gobierno la presidenta Bachelet y otro más de uno con el actual presidente Piñera y quiero resaltar eso porque el presidente Piñera no es un político de carrera él entró a la política después del plebiscito no participó antes en política nunca ni siquiera en el movimiento estudiantil yo no sé si en algún colegio fue presidente de curso o en el jardín infantil pero no tiene ninguna participación política aún más cuando entró a ella después del plebiscito y entró al Senado no se apartó de los negocios siguió activamente en ello y aumentó su fortuna de manera exponencial sin inhibirse de la información confidencial que él tenía y la capacidad que él tenía de influir en la reforma tributaria de 1990 incluso él se jactaba un buen amigo buen amigo que Oscar conoce bien me comentaba no sé si tú que era senador que él le había sugerido le había recomendado que le podía manejar sus ingresos y que le iría muy bien a él entonces él no llegó a la moneda sin experiencia se me robó la voz ¿no tiene experiencia? se escucha bien a ello ¿no? ahora sí ahora sí gracias el sistema chileno de comunicaciones es muy igual bueno en el presidente Peñera se expresa el poder político con el poder económico y como él ha tenido siempre no ha tenido claridad para separarlo uno de lo otro eso ha irritado a la ciudadanía y es una fuente de conflicto piensen ustedes amigos españoles que la la anterior explosión social que tuvo Chile que puede considerarse antecedente la del 2019 ocurrió en el 2011 cuando Peñera llevaba un año gobierno que fue por contra la educación y también por el problema de las pensiones y digo que eso eso es así el problema de las de la acumulación o la de las desigualdades porque él no se para no ha sido extraordinariamente inflexible a aceptar las reformas al sistema económico y particularmente al sistema privado de pensiones porque la constitución real no es la constitución en la realidad no es solamente la que tenemos en la carta fundamental y que tendremos después en la carta fundamental sino que en la realidad y ahí tenemos una situación extraordinariamente delicada por el carácter que tiene el sistema económico y esta acumulación de desigualdades se da en otros actores políticos como los presidentes de las patronales los controladores de los medios de comunicación un principal canal de televisión controlado por uno de los grupos más importantes del país y enseguida está también en la principal organización empresarial etcétera etcétera bueno y aquí quiero al segundo punto respecto al presidencial Juan Lins que tiene un artículo muy influyente sobre esta forma de gobierno fue crítico de él por la rigidez del presidente por no poderse cambiar a un mandatario pero él le dio un énfasis extraordinariamente institucional restringido sin preguntarse cuáles son las condiciones políticas que hacen posible que un presidente no sea removido o que no renuncie y que se llegue a una situación como el actual mandatario en la cual hay consenso transversal de que ha tenido un pésimo desempeño y que sus decisiones han sido muy desatinadas y muy perjudiciales su desempeño en la pandemia sus decisiones de acelerar en la normalización económica a comienzos de abril tuvo un efecto devastador en el aumento de los contagiados y los fallecidos etcétera entonces ahí viene el tema de la renuncia del presidente para lo cual el presidente no se soluciona eso con una norma contusión ni tampoco como cree Juan Lys por un régimen parlamentario porque sabemos que con regímenes parlamentarios primeros ministros que controlan el partido pueden llevar al país a un desastre y amenazar a un continente recordando al señor Cameron no cierto no sé si se explaya sobre sus memorias para qué decir que el parlamentarismo tiene al señor Johnson y otros más bueno el liderazgo presidencial decimos cuando necesitamos una nueva constitución ¿qué es una nueva constitución? es aquella como decía el profesor que genere el patriotismo constitucional que estimule ser seguida respetada y defendida por todos comenzando por los gobernantes comenzando por los gobernantes y el presidente o el primer ministro tiene que tener un momento de su desempeño en que alguien le debe decir mira tu desempeño está haciendo un daño que es garrafal y ahí surge la posibilidad de la renuncia el presidente Piñera no lo ha hecho y eso no ha ocurrido no porque la constitución no le impida la renuncia sino que él tiene una rigidez en su estilo liderazgo y tomo la palabra de una profesora norteamericana en que no ve lo que está haciendo y las posibilidades y el daño que se está causando entonces con eso yo quiero y con esto quiero concluir de que el problema de Chile no es el presidencialismo ni tampoco se reemplazarán los problemas políticos que tiene el país introduciendo el parlamentarismo como planteó el profesor Juan Lisi también lo ha registrado hasta ahora Arturo Valenzuela ¿no? porque eso significa como decimos en Chile votar el sillón de Donoto cuando una pareja tiene problemas matrimoniales y con eso se evitaría el divorcio ¿no? el problema es que tenemos que tener partidos y tenemos que tener dirigentes políticos que sepan considerar cuando el mal desempeño está dañando demasiado el país y cuando es necesario dar un paso al costado por el bien de la república y eso desgraciadamente ha sido no ha tomado ese paso el presidente Piñera y tiene bastante responsabilidad no única en lo que es probablemente la más grave crisis política que ha tenido Chile en un siglo y que Javier resumía muy bien en noviembre en que él no controla el Estado no tiene el monopolio de la fuerza hoy día en el centro de Santiago hay manifestaciones callejeras o irrupciones o saqueos como en cualquier otra capital latinoamericana como cualquier otra un hecho absolutamente inédito en nuestro país que da cuenta de una crisis mayor que es una crisis del Estado de Derecho y eso es extraordinariamente grave porque el Estado no tiene monopolio de la fuerza esto es lo que quería decir yo perdone que me extendí señor moderador este amigo moderador ha estado encantado con que te hayas extendido porque te ha salido de dentro tu intervención no era una intervención leída se veía que eran las conclusiones a que has llegado tú durante todos estos últimos tiempos sobre los problemas sobre los que has hablado y ha sido interesantísimo de verdad Carlos escucharte vamos con tu venia a darle la palabra a Javier Couso para pedirle que contribuya sobre todos los temas que se han ido sumando a lo largo del debate con su buen criterio y sus opiniones adelante Javier gracias Oscar a ver yo quisiera complementar lo que acaba de plantear Carlos y lo que Tania expuso también respecto de los constreñimientos por decirlo así políticos sociales del proceso de elaboración de una nueva constitución si bien es cierto las constituciones siempre o muy habitualmente se elaboran ya sea después de un acuerdo de paz cuando había una guerra civil o después de una revolución normalmente en el caso reciente de países como ejemplares en este sentido Sudáfrica decía yo que fue un es un modelo que ha inspirado a los que estamos en esto en Chile lo ha inspirado porque se dieron muchas cosas análogas básicamente hay un grupo que son los sectores empresariales en Chile los sectores empresariales están muy unidos con un sector político a la derecha eso es en sí un problema para el empresariado chileno el estallido social marcó un antes y un después ellos están en duelo el empresariado chileno se mal acostumbró en los últimos 30 40 años a vivir con un ambiente en que todo le favorecía de hecho es interesante notar que los que son más pragmáticos ante el proceso constituyente que estamos por comenzar son aquellos empresarios chilenos que han invertido en el resto de América Latina que son muy pocos pero ellos están por lo menos acostumbrados a vivir en una realidad donde la desigualdad a la cual se refería Carlos es más patente en Chile teníamos era más oculta la desigualdad y muchos nos preguntábamos cuánta desigualdad es compatible con un sistema democrático bueno en Chile el estallido social nos reveló que en Chile habíamos superado el umbral de desigualdad que es compatible con una democracia estable hay una élite en Chile empresarial pero también política más vinculada a la derecha es cierto que en algún sentido se jactaba de que Chile no era Latinoamérica es bueno recordar que viniera solo dos días antes del estallido social más grande en 40 50 años dijo al Financial Times o al Wall Street Journal que nuestro país era un oasis dentro de la realidad latinoamericana esa era la percepción que tenían las élites empresariales y los políticos que trabajan con ellas y piñeran carne a ambas de lo que era la realidad chilena Chile era una gran excepción hay que recordar que también esta idea de excepcionalismo chileno es anterior en Chile se suponía que no había golpes militares antes del golpe tal de Pinochet entonces yo diría que uno de los grandes desafíos que tiene nuestro proceso de elaboración de una nueva constitución es que como decía Carlos no tenemos un liderazgo presidencial que sea mínimamente capaz de conducir el país estos 15 meses que quedan hasta la próxima elección presidencial y esto en el contexto de una pandemia feroz como nos ha conocido hace 100 años y que ha generado niveles de desempleo de pobreza adicionales a los que ya traía de desigualdad adicionales a lo que ya traía el país antes de la pandemia que someten a mucho estrés el proceso deliberativo entonces yo diría que uno de los grandes desafíos que vamos a tener es que surjan liderazgos al interior de la constituyente que sean respetados nosotros hoy día tenemos una enorme escasez de líderes que sean respetados transversalmente cuando uno recuerda que en la constituyente peruana de 1978 el presidente de la asamblea constituyente fue víctor manuel haya de la torre que más allá de lo que uno puede opinar sobre el apra él como líder era una persona muy respetada algo parecido ocurrió en colombia con el liderazgo ya no desde el interior de la asamblea constituyente pero que desde la presidencia de la república ejerció gaviria es algo que está enteramente ausente de nuestro entonces no es que sea pesimista estoy nada más planteando que tenemos desafíos importantes desafíos que tienen que ver con liderazgos que convoquen que le den un nuevo sentido a la palabra acuerdo en Chile los acuerdos tienen mala prensa porque se han considerado espurios acuerdos tras bambalinas acuerdos en Chile usamos una palabra la cocina política y eso es una que es algo que tiene lugar en todas las democracias del mundo pero en Chile producto de la corrupción ahora justamente hoy día se está discutiendo la posibilidad de anular una ley que adoleció de todos los vicios posibles una ley que transfirió miles de millones de dólares a un grupo de grupos pesqueros que financiaron no solo las campañas sino que posteriormente corrompieron a varios diputados y senadores que aprobaron esta ley entonces la palabra acuerdo tiene mala prensa hoy día en Chile y sin embargo es crucial para elaborar una nueva constitución entonces tenemos que ir despejando ese tipo de problemas me ha parecido que tienes las ideas clarísimas la importancia de la palabra acuerdo yo no pretendo aportar nada a mí me da la impresión de que el tránsito de un estado ultraliberal llamémoslo así a un estado que respete el principio de igualdad en una serie de derechos debería implicar en el proceso constituyente introducir en la cabecera de la constitución la exposición de motivos en el artículo primero donde corresponda lo que nosotros en la constitución nuestra denominamos el estado social y democrático de derecho y le haces a los estudiantes les explicas lo que es un estado de derecho pero que hay dos adjetivos absolutamente fundamentales sobre el contenido que tienen que ver con la justicia que tienen que ver con la libertad etcétera y luego supongo que las facultades económicas pues también aprecian que se hable de economía social de mercado en otros conceptos quiero decir que los constitucionalistas tenéis hay una tarea en la que ya veo que tenéis clarísimas las prioridades los conceptos fundamentales los problemas que se han producido de donde hay que salir para entrar en otro terreno etcétera que que celebro me ha gustado mucho tu intervención porque esas prioridades me parecen de derecho natural diría un filósofo yo como no soy filósofo no las califico de derecho natural sino de derecho constitucional contemporáneo bien y dicho esto nos toca escuchar las aportaciones que sin duda serán muy interesantes de Tania Bush vamos a ver si en el tránsito este que hacen los técnicos de los micrófonos y de la palabra consiguen conectarnos con la buena voz de Tania Bush bueno ¿se me oye? uy se te oye perfectamente estamos deseando oírte además adelante estaba escuchando muy atentamente los comentarios de de Carlos y Javier así como las observaciones de Oscar y creo que hay desafíos que tengo algunos comentarios sobre el desafío del proceso constituyente de la elaboración de la nueva constitución y luego creo que tenemos desafíos posteriores a la a la implementación de la nueva constitución en relación a los dos tercios efectivamente yo no me parece que los dos tercios sean per se un problema demasiado demasiado terrible es un es un por un alto pero es un quórum en el constitucionalismo comparado relativamente está dentro de los rangos pero yo creo que se está volviendo y esto es algo que quizá yo no soy politóloga entonces no lo entiendo tan bien pero se está volviendo un problema por la fragmentación de los partidos de oposición tenemos porque no no sé si el 80-20 que se logró que se logró en el plebiscito de apoyo a la nueva constitución se va a traducir en una en un porcentaje más o menos similar de personas o convencionales así les vamos a decir convencionales constituyentes a los miembros de la asamblea constituyente a la que tampoco le vamos a decir asamblea constituyente no sé si van a reflejarse entonces por los sistemas por el sistema electoral y por la cantidad de listas de candidatos y ahí quizás Carlos me puede ayudar en explicarlo mejor y puede que haya haya de nuevo esta sobre representación de los sectores que finalmente rechazaban o se oponían al cambio constitucional y es un problema político que yo como profesora de derecho constitucional no sé no sé muy bien cómo se podría abordar o creo que está más allá de la disciplina creo que efectivamente tenemos un problema además de una cultura binominal que y es una cultura que permea no solo la práctica de las instituciones políticas sino que la práctica de los medios de comunicación donde siempre tiene que haber una persona de un sector y otra persona de otros del sector contrario y este contundente contundente resultado electoral nos mostró que en verdad no había tal empate que era un empate forzado forzado por los medios era una representación de un imaginario político que no se condecía con lo que efectivamente la ciudadanía quería no sé desde cuándo dejó haber ese empate no sé si alguna vez lo hubo pero hoy día claramente no no hay una una polarización hay un sector que hay un sector muy mayoritario que apoya el cambio constitucional habrá matices desde luego entre entre esos sectores y un sector minoritario que lo rechazaba me me preocupa que eso que eso sea esté plasmado luego en la composición de la convención constitucional la asamblea constituyente y eso es una preocupación que 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 tengo no sé cómo la vamos a resolver y luego pensando que el proceso es exitoso pensando que el proceso luego termina con un texto con todas las con todas las dificultades que Javier expuso cierto nos deja nos deja en una situación bien complicada el que no resultara el proceso constituyente después de tanta contundencia pero con el optimismo de la voluntad con un optimismo con tu más yo voy a pensar que si vamos a llegar a una nueva constitución y esta si va a ser el pacto fundamental de un pueblo que se autogobierna bueno y ahí viene lo que es lo que se dijo antes no una constitución no es solamente un texto no es un papel una constitución es una nueva forma de concebir las relaciones de poder y esto y es una nueva cultura en relación con esto y debe implementarse a través de reformas legislativas pero también de garantías y aquí me preocupa mucho una cuestión que voy a solamente dejar planteada como mi obsesión personal mi línea mi línea de investigación son los tribunales constitucionales en Chile hay una hay una un interés o un discurso mayoritario no es bueno no sé si mayoritario pero muy intenso muy brevemente sobre la eliminación del tribunal constitucional y eso me parece que es incoherente con la inspiración en el proceso subafricano y en el proceso colombiano que ha inspirado el impulso nacional una nueva constitución se olvida que gran parte del éxito de esos procesos tuvo que ver con cortes constitucionales que venían que venían por el etos de este nuevo pacto yo no sé cómo vamos a resolver eso en Chile tenemos ahí también un desafío de implementación no solo legal sino de garantía y de un cambio de cultura jurídico política porque el derecho constitucional es yo creo que es una gran nombre el de la revista que tiene teoría y realidad constitucional y ambas cosas hay que tenerlas presentes también cuando estemos en este proceso esos serían mis comentarios por ahora por ahora es una expresión que nos deja pensando cuántas horas más estás dispuesta a continuar este gratísimo y para mí interesantísimo debate hay una experiencia yo fui parlamentario constituyente en la constitución nuestra vigente del 78 nosotros teníamos mucho interés lo conseguimos la constitución del 78 española cualquier cosa menos perfecta lo que yo vaya por delante no estoy poniendo aquí de ejemplo el padre nuestro estoy poniendo una constitución que debería haberse reformado ya en varios puntos y que nos ha reformado pero pusimos mucho interés en que fuera la constitución de todos en el sentido de que el nivel de consulta de incluir en la participación en las negociaciones nocturnas yo en mi vida he estado más meses durmiendo mal porque todas las noches hasta las 4 de la mañana había unas reuniones a las que asistíamos un grupito que negociábamos y de vez en cuando la prensa sabía dónde estábamos y nos esperaban para hacernos unas fotos allí a las 4 de la madrugada que sea la constitución de todos que todo el mundo sienta que también es su constitución que no es una constitución contra unos nosotros al salir del franquismo el franquismo evidentemente en el terreno de la injusticia social tributaria de sistemas de de todo tipo que podríamos mencionar no alcanzaba los estándares de las democracias europeas de la época pero nos sentábamos a hablar con los que se seguían sintiendo franquistas porque habían estado ahí no sé cuánto tiempo muchas décadas como nos sentábamos a hablar con los del Partido Comunista y de alguna forma algunas concesioncitas se hacían para que la constitución fuera de todos ¿no? no sé si este comentario sirve de nada porque me ha venido a la cabeza al oírse y luego lo que sí tengo claro y mi opinión vale muy poco porque soy simplemente un catedrático jubilado de la materia el Tribunal Constitucional en una constitución del siglo XXI es imprescindible es decir tiene que haber un órgano especializado e independiente que resuelva los conflictos que se planteen los presuntos incumplimientos por parte del poder por parte de particulares conflictos entre órganos etcétera 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 eso es imprescindible que se pueda discutir la composición del tribunal que se pueda discutir que será en una ley de desarrollo donde se regule sus competencias su funcionamiento etcétera etcétera bueno eso fue una de las salidas que nosotros aquí en España en nuestro proceso constituyente acudimos había alergias en la extrema derecha al tribunal constitucional bueno dejamos para la ley orgánica del tribunal constitucional de que tuve el honor de ser portavoz de UCD pues esa regulación pero si me parece que no se puede ceder en que no haya un tribunal constitucional en una democracia bueno hemos terminado la segunda vuelta al circuito yo diría que aquellos sabios Carlos Javier y Tania que os quede algo que aportar ya sé que os queda que aportar como para 10 horas o algo así pero vamos a a intentar no acabar con los la buena disposición de los oyentes pidáis la palabra tengáis unas intervenciones breves sobre lo que os parezca que no habéis tenido oportunidad de acabar de decir o que eso se ha suscitado en función de la última intervención de Tania o lo que queráis de forma que invito a Carlos a Javier y en cuanto al orden por último a Tania a que si quieren añadir algo estamos encantadísimos como es natural de oír sus sabias palabras Carlos me dirijo a ti muchas gracias Oscar si yo quisiera volver a un término que que a ti a los españoles le llama mucho la atención lo que Javier decía una cierta reticencia al uso del concepto acuerdo y por qué se explica eso porque en la transición y durante mucho tiempo y particularmente en el equipo económico imperó el consenso por el cual fue permanente no como en ustedes que fue por algunos meses durante la primera la primera legislatura y a temas muy específicos pero aquí hubo un consenso en lo económico que fue respecto al modelo económico que había que no se podía tocar cualquiera que planteara reformas era descalificado como populista o de extrema izquierda y sencillamente dejado fuera del debate público el consenso fue significa la exclusión de la competencia política y cuando no hay competencia política las elecciones no tienen sentido y la democracia pierde sentido no era no era relevante quien ganara las elecciones porque había un consenso sobre temas que eran básicamente el modelo económico heredado con unos grupos económicos ya establecidos algunos de los cuales venían de antes de la dictadura etcétera y ese consenso fue abusado ¿no es cierto? dañó a los partidos políticos y los problemas que tiene la política de vida contrariamente a lo que dice la gente de derecha algunos intelectuales y los centros de estudio financiados por las grandes empresas no es no es endógeno a los partidos políticos sino que también fue inducido desde afuera fue inducido por ese contorno empresarial tan reaccionario tan pinochetista y tan nacionalista por decirlo de alguna manera porque en ningún país del mundo existe el nivel de politización que tenemos ahora que se llegó a ese financiamiento fue a toda la democracia hay financiamiento hay financiamiento oscuro el gran Helmut Kohl tuvo que arreglársela para conseguir financiamiento de su partido para ganar la elección y otras cosas de una manera que después le costó la imagen pública para sus camaradas de partido y en parte en Alemania siempre existe eso pero lo graba en el caso chileno que es que hubo durante los gobiernos de centro izquierda no es el gobierno de derecha el gobierno de centro izquierda una legislación tributaria laboral medioambiental muy favorable al gran capital económico piensen ustedes que cuando se aprobó la ley de medioambiente la derecha exigió un tribunal especial un tribunal medioambiental constituido por expertos y se queda como si fuera fuera el del ámbito de la liberación pública y de los poderes constituidos entonces eso es un aspecto por eso el consenso es algo que nosotros lo miramos mal pero pero que naturalmente reivindicamos para que sea un elemento de regulación de la diferencia fundamental y ahí yo quiero referirme a lo que decía Tania sobre la mentalidad binominal ese es un tema central capital en Chile en Chile hemos tenido un país dividido durante más de va a ser medio siglo o antes incluso por nuestra trágica y accidentada historia política como yo me refiero a la última estamos divididos por la dictadura tenemos dos visiones sobre la dictadura que ustedes españoles no la tienen no hay defensores del bando nacional no pero no hay defensores del bando nacionalista y que la revolución la sublevación no cierto levantamiento no sé cómo lo llamarían ellos era justificado pero se sigue defendiendo la obra de Pinochet y se sigue manteniendo una mirada en la historia democrática de perfeccionamiento de la democracia de reformas estructurales que buscaban una menor desigualdad como fue la del presidente Eduardo de Montalva demócrata cristiano con la revolución en libertad es un tema tabú es un tema que no se puede tocar porque él le fabricó el camino al partido comunista entonces el binominal ha quedado como una práctica entre los del sí y después Pinochet y la oposición los del sí y los del no los de la concertación etcétera y eso sigue hasta hoy día y el propio gobierno y el propio presidente y la derecha se ha alimentado está alimentando eso en una confrontación con llamando a una izquierda que me hace recordar a la campaña anticomunista de los años 40 y también por una izquierda radical parte del frente amplio en que ve a ellos son los únicos buenos y todos los demás son unos villanos entonces ese punto tan central está comenzando a surgir y con el acuerdo del 15 de octubre como recordaba Javier se ha dado un paso fundamental para terminar en ello y debiera seguir adelante y en el cual nuestros expertos constitucionalistas Javier uno de ellos Tania y otros están haciendo un trabajo muy destacado que es que hay en la derecha sectores democráticos que no tienen nada que ver con Pinochet que están contra el modelo la visión neoliberal extrema que se siente identificado con la economía nacional de mercado alemana en los países escandinavos etcétera y eso va a ser posible que yo espero que eso se traduzca en la constitución que estamos haciendo no va a ser fácil pero ahí hay un camino por y ahí se ha destacado el que ha sido el principal político de derecha que ya lo mencionaba Javier Mario Desbord el presidente de renovación nacional tuvo un papel fundamental es el político más destacado que tiene en el país lamentablemente no tenemos otras figuras parecidas en la oposición pero al menos eso va a provocar una política de acercamiento de encuentro de negociación y de acuerdo entre la derecha democrática la derecha moderna y la oposición también de centro y de izquierda democrática para lograr una nueva constitución y después para hacer la realidad porque no solamente tendremos una buena constitución y después sino que tendremos que llevarla a la realidad y ahí el tema más duro va a ser del sistema económico sin duda y lo estamos viendo ahora en la AFP terminar con la AFP y establecer un sistema de pensiones modernos y civilizados y que no de pensiones de hambre con esto termino querido moderador y amigo querido Carlos me ha parecido una intervención muy brillante el problema que percibes de alcanzar el consenso y cómo lo has explicado etcétera a mí lo que me ha venido a la cabeza oyéndote con la atención que mereces es que si pudierais en las semanas en los meses que se avecinan llevaros a dar conferencias a ser entrevistados en ciertos medios de comunicación sean de prensa sean de radio sean de televisión a profesores antes hablaba Alemania pero también puede ser de Suecia de Noruega de Dinamarca de todas esas economías europeas que tienen unas cotas de desarrollo excelentes donde las empresas se encuentran comodísimas y van muy bien yo creo que quizá podríais crear un clima invitando a empresarios chilenos etcétera y y hay países y termino con esto como Suiza que la imagen que tenemos todos de Suiza es que es donde están los bancos opacos que eso es Suiza que tú llegas allí y tal seas rey o no seas rey tienes un banco opaco a tu disposición bueno pues la última constitución recientemente aprobada por Suiza de nuevo cuño como se va a hacer la constitución chilena tiene unos debates sobre ciertos derechos sociales interesantísimos apasionantes por ejemplo el debate de que estaba montada la economía suiza sobre la base de financiar a los promotores de viviendas que vivían viviendas y la gente tenía que comprar esas viviendas pidiendo un crédito hipotecario al banco etcétera esa era la política de vivienda es pasarse la vida pagándole al banco la vivienda cuando ya habías pagado la vivienda estabas muy cerca de la sepultura bien hay un debate interesantísimo del que surgen unos artículos sobre el arrendamiento de vivienda que nunca había pensado yo que eso era derecho constitucional y pasa a ser derecho constitucional en Suiza para favorecer eso unas intervenciones en que dicen la mayoría de los diputados suizos que está el problema de los emigrantes que no tienen dinero que hay que hacerles un arrendamiento social que hace falta una legislación para potenciar el arrendamiento social es decir se podría llevar a personas bien elegidas de las potencias económicas europeas que no pueden ser criticadas por el empresariado chileno porque el empresariado de esos países está encantado con el sistema público de su respectivo país a pues dar unas conferencias hacer unas entrevistas o algo parecido es una improvisación que me viene a la cabeza después de oírte yo no me llevaría muchos españoles porque el sistema español es de los que funciona regular ahora lo voy a decir luego que cuando preparen todo esto para meterlo en la web del centro de estudios de partidos esta última reflexión mía la censuren pero yo creo que no somos el mejor modelo para eso pero hay grandes modelos que permitirían al centro y a la izquierda chilena citar las palabras de empresarios de economistas y de figuras europeas de países que tienen consolidadas unas economías sociales de mercado estupendas es lo que sugiero pero a lo mejor es la típica ocurrencia de un señor que está a miles de kilómetros y que no se ha enterado bien de lo que pasa y dicho esto y voy a ver si procuro no volver a intervenir porque me pongo parlanchín y aquí se trata de escucharos a vosotros que sois los que sabéis le concedo la palabra a Javier Couso porque le toca Javier a ver si te enchufa en el micrófono y te podemos oír si se escucha yo en realidad Oscar quisiera nada más decir que ha sido un privilegio yo voy a tener que despedirme porque me había programado para dos horas la agencia española internacional de desarrollo la Cepal han organizado una conferencia hace unos minutos partió pero quería darles las gracias porque creo que estos diálogos nos ayudan a nosotros en este proceso que partimos así que quizá la solicitud es a no dejar de dialogar con ustedes una vez que comienza nuestro proceso constituyente y lamento tener que partir ahora pero ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes y con mis colegas Neus y Bush pues muchísimas gracias por esas palabras tan generosas porque no las merecemos y eso por tanto hay que agradecerlo de verdad pero para nosotros colgar estas intervenciones vuestras para que sean por los estudiantes de derecho por los profesores de derecho por los juristas en general conocido mejor la problemática del proceso constituyente chileno es importante porque los medios de comunicación españoles no están dando información y esto puede ser una camino bien pues teniendo en cuenta tus prisas con me apunto a esas prisas y le doy la palabra a Tania y hasta otro momento Javier un abrazo muy fuerte un gusto me oye te oímos pero no te vemos pero adelante adelante bueno bueno no yo solo agradecer el espacio ahora te vemos agradecer el espacio las conversaciones estas son conversaciones difíciles en tiempo difícil estamos llenos de preguntas difíciles pero bueno a mí a mí el derecho constitucional me interesa y me emociona porque a mí me sigue pareciendo una cuestión me sigue asombrando el que un pedazo de papel que establece un par de reglas permita que las personas vivan en paz y resuelvan sus desacuerdos de una forma pacífica y civilizada y creo que en ese sentido y que logre controlar el poder cuando el poder no puede contra siempre va a poder contra el papel entonces ahí hay un link entre la o un vínculo entre la facticidad y la normatividad en el derecho constitucional que me parece que siempre me pareció impresionante y hoy día estamos viviendo cómo construir esa esa alquimia esa esa paradoja que me que 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 me llevó a en el derecho en esta disciplina entonces bueno yo solo sumarme a las palabras de Javier espero que podamos seguir conversando ayudándonos a pensar con otro con con enriquecernos de otras experiencias para para lograr llegar a este nuevo pacto que que permita que los chilenos y chilenas vivamos en paz en paz y en el desacuerdo que son las circunstancias del derecho como decía Wordrun eso nada más muy bien esta última definición de la sociedad pluralista chilena me ha encantado yo creo que el reloj nos recuerda a todos que ha pasado un tiempo que tenemos que respetar el tiempo de todos y especialmente de los que desde Chile nos habéis hecho el honor de celebrar este debate para el centro de estudios de partidos de la UNED en nombre del centro de estudio de partidos que tengo a mi derecha a María Salvador la presidenta real del centro os mostramos nuestra gratitud nosotros lo poco que podamos aportar siempre contáis con ello así de claro no voy a andar aquí con fórmulas diplomáticas y tal pero creo que hay democracias en Europa con más autoritas y que os conviene nosotros tenemos la ventaja de que hablamos la misma lengua ¿verdad? somos del mismo pueblo al final pero tenéis democracias con más autoritas para la forma en que conllevan los problemas que vosotros nos habéis descrito que os preocupan y que tenéis que encarrilar etcétera etcétera nuestra gratitud es infinita a los tres sabios chilenos que nos habéis ilustrado creo que esto cumple con la pretensión que quienes han promovido el acto se habían planteado de poder aportar unos criterios de altura al mundo jurídico no solo madrileño sino español la UNED es una universidad que tiene centros asociados en todas las provincias y por tanto estamos hablando de todos los juristas de España vamos a intentar que todo esto se extienda y como se ha pasado el tiempo Tania si me das tu anuencia tu autorización pues porque aquí deben las mujeres mandar y yo me he quedado con que en el parlamento 50-50 eso es de las cosas que he aprendido esta tarde junto con otras muchas interesantísimas pues nos tenéis a vuestra más entera disposición como es natural y con Tania pues ponemos un punto final que es un punto no final en el sentido literal del término sino es simplemente un punto y hasta que queráis y muchas gracias muy sinceras me asiente con la cabeza que está a mi lado María Salvador y en nombre por tanto de todos los que estamos en el centro de estudios de partidos en nombre de la universidad nuestra os damos nuestra gratitud y al técnico que maneja el micrófono y la cámara pues le pido que tome nota que esto se ha terminado y que cuando quiera desconecte porque si no no nos atrevemos a levantarnos de la silla porque somos personas educadas no vamos a salir corriendo de la universidad que no nos atrevemos